Si el presupuesto se ve impactado y hay algún riesgo de fracaso en la elección, la responsabilidad primaria, digamos, caería en usted. ¿No ve usted de fondo un riesgo extra para su función como consejeros electorales, concretamente usted que es la presidenta del Consejo? Yo creo que desde que iniciamos con la preparación del presupuesto teníamos cara que esta posibilidad existía, porque es una atribución propia de la Cámara de Diputados. Pero fuimos verdaderamente profesionales y puntuales en especificar cada una de las actividades del proceso electoral. Por eso insisto, una vez que esté tomada la decisión en la Cámara de Diputados, habremos de revisar de manera puntual en qué puede afectarse al interior del presupuesto sin poner en riesgo ni la instalación de casillas, ni las capacitaciones, ni las contrataciones, ni los temas de monitoreo, ni los temas absolutamente nada. Ni los resultados electorales. Ni los resultados, por supuesto que no. ¿Llamaría a los diputados a no poner en riesgo la elección? No le doy la bienvenida al recorte, consejera. No le doy la bienvenida al recorte. ¿Cómo crees? Y lo hemos venido defendiendo por meses. Sí, pero parece que ya está aceptando que... No, 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 sí. Aunque la pregunta expresa, que es una cifra que está en lo público, yo estoy contestando institucionalmente que tendría que hacer el Instituto. ¿Tú crees que le voy a dar la bienvenida al recorte? Por supuesto que no, lo hicimos. Pero no ve riesgos, no ve que se va a complicar la organización. El tribunal ya advirtió que estos recortes le van a afectar. El caso del tribunal tiene otra dimensión. Lo que planteo de inicio es el tema del presupuesto precautorio que deberá de estar incluido en ese posible recorte. Y eso hace posible que hagamos un análisis interno de una manera distinta. Porque ese precautorio ya no lo vamos a utilizar. Hasta ahorita no nos han presentado ninguna. Gracias.